En cámara lenta, en la oscura conmigo tú inventas La idea es tenerte contenta, mezclándolo sutil y salvaje Eh, 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 ponte pa' mí, mami, ponte pa' mí Ponte pa' mí, mami, ponte pa' mí Ponte pa' mí, mami, ponte pa' mí Baby, baby, bam, 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 bam Freddy Moreno Ponte pa' mí, mami, ponte pa' mí